Vamos a seguir gozando, Salsa Boom, graba esto, que suena así Para Friquitona Y la trompeta de Héctor Terraza Si se fue, lo sé muy bien, ya no me lo recuerde, por favor No debí amarla así, jamás te vi confiarte, corazón Pero era tan bella que no pude, resistirme a su perfugio Y enseguida le entregué, todo mi amor Le dejé en mis brazos un instante, aunque fue por consolarte De la gota, que mi copa derramó Cántalo, Gópezar Hoy Con la voz como su voz Siento un nudo en la garganta que me parte el alimento Y es el filo de dolor Mariposa del avión Rebo los pierdos a la corta Respiración No sé Si duraré Así de malherido Como estoy ¡Esto no! Ando con el alma rota Y el corazón destrozado De malherido estoy ¿Sabes cuánto durará la besanonía? Oye, que embriague mi corazón Ando con el alma rota Y el corazón destrozado Que malherido estoy Frantillé en la segunda Y te digo que en la tercera Así que aprendo la lección Y el corazón destrozado Que malherido estoy Con el alma hecho frisas Y un paso falso y sin prisas ¡Vamos! Vaya, seguimos recordando Al caballero de la salsa En la voz y sentimiento ¡Vaya, seguimos! ¡Vaya, seguimos! ¡Vaya, seguimos! ¡Vaya, seguimos! ¡Vaya, seguimos! Refugiarse como un niño En los brazos de la soledad Regresar sin ella Es tan delirante Tan nocivo, tan frustrante Que a la casa no quiero llegar Es como tener las manos Llenas de ella De sonrisas, sus cadenas Y saber que ella no está Es como sentarse a mis hogares Estrela Bajo una lona nueva A través del ventanar ¿Cómo dicen? Vivir sin ella Es rendirse a cada instante Es caer Es levantarse Y por ella comenzar Vivir sin ella Es sentar Encadenado a ese cuerpo Yo no sé lo que es vivir Sin ella Yo no sé lo que es vivir Yo no sé lo que es vivir Con mi soledad de ahora Yo no sé lo que es vivir Sin ella Yo no sé lo que es vivir Domina toda la tristeza Y sin su corazón Y no me aparto de ella Yo no sé lo que es vivir Sin ella Yo no sé lo que es vivir Me domina la tristeza Si falta ella Yo no sé lo que es vivir sin ella Pido la paz Quisiera deponerme Parar con esta hostilidad Que no conduce en nada Te propongo una traguja Hago un llamado a tu conciencia La mía ya me está matando Quien te está hablando Se rindió Perdió todas sus fuerzas Y hoy viene a soplicarte Vamos a cantar la fuerte ¿Cómo vais a ver? Ay, perdón ¡Jol! Perdóname No me hagas llorar No sé cómo hablar Ay, perdón Perdóname Perdóname ¿Qué tengo que hacer? Si quieres me rindo Perdóname Perdóname Pido la paz Para esta guerra Amor, perdóname Estoy pidiendo una traguja Mi corazón se rindió De luchar contra ese amor Pido la paz Para esta guerra Amor, perdóname Me tuve que perder Tuve que sufrir Tuve que sentir Lo que es vivir en tierra Solo con el corazón ¡Samo! ¡Samo! ¡Ay, qué rico! Perdóname Pido la paz Para esta guerra Amor, perdóname Porque ya no aguanto más Por eso vuelvo a buscándola Para suplegar Perdón Pido la paz Para esta guerra Amor, perdóname Me tuve que perder Tuve que sufrir Tuve que sentir Lo que es vivir en tierra Solo con el corazón Perdóname Que no puedo vivir Si no estás aquí Me hace falta tu presencia Para mi para enesencia Quieres a la hora de existir Un poco más Ya no mejor lo comprendemos luego Porque a mí yo te lo ruego Perdóname Perdóname Si acaso te ofendí Perdón Si acaso te falle Perdón Pero ya no aguanto esta situación Esa que me tiene triste Porque desde que te fuiste La felicidad no existe Para mí Para mí la vida es tarde Siento que el mundo se acaba Poquito a poco Poco a poquito De esa bruto que te necesito Me estoy muriendo sin verte Quieres, quieres para mi Quieres para mí Salga a la muerte Que no estés al lado mío Te estoy muriendo de frío Porque ya no puedo verte Quieres 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 Como te quiero Quieres 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 Es mi despego El hombre más feliz del mundo, del sentimiento profundo El que me obliga a cantarte, a llorarte, a ignorarte, a implorarte A decirte que, que no me deje morirme, que gózame Siento que el mundo se acaba, de una mañana a la otra Estas lágrimas son pocas, para no llorar por ti Y como cuenta me vi, de que me iba a morir, por eso ya estoy aquí Óyeme, por eso ya regresé, otra vez para pedirte una vez Perdón, y de todo corazón, yo vine a decirte Son cosas del corazón, que el destino así lo quiso, es mucho más fácil Pedirte perdón, que cosa Pero no importa, la vida es corta, regresa pronto y se acaba el tiempo Oye cómo va, y ruego, te vine a pedir Muchacha, oye cómo va, y ruego, y te vine a pedir Muchacha, que no regreses tan triste como estoy ahora Mira que de nuevo a solas, y tú eres la única persona Que a mí me comprende, y mi corazón me entiende Que no estés al lado mío, quiere ver Y tú verás como todo será diferente Delante de tanta gente tú Vine a pedir de rodillas, aunque no es cosa sencilla esto Esto de pedir perdón Te hablo de corazón De corazón estoy hablando Oye lo que estoy cantando Yo te estoy hablando en serio Ven y regálame el privilegio De contar con tu cariño Estoy llorando como un niño Porque le falta un juguete nuevo Estoy de vuelta Porque te quiero Porque te quiero y me quiero quedar Por eso mi amor Yo vine a buscar esta noche Por favor un derroche Víjame bien casi, casi de rodillas Que no trates un poquito, perdón Esta noche friquitada Te canta en el perro